No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta a las personas físicas. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular se compromete a quien educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación. Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. Hoy nos han limitado la velocidad a la que circulamos por las carreteras, porque eso es lo que se les ha ocurrido. Podrían habernos obligado a pagar la luz a las 10 de la noche, habernos limitado el consumo de carne, o habernos obligado a vivir dos familias por casa. Son medidas soviéticas a las que deben estar acostumbrados en Cuba. Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado, hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos, ni perdonar a los que no pagan. ¿Qué es lo que tanto le preocupa que no quiere abrir una comisión de investigación? No lo entiendo. Hemos pedido una comisión de investigación. Es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero. El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. Y esos responsables políticos están en el gobierno. Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo, desde luego, no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas. Y, por tanto, soy consciente de eso. No me voy a quejar de la herencia que recibas. En España no hay amnistía fiscal. Hay un proceso de regularización de activos ocultos. Oculto. Esta reforma, como ustedes ven, no ha supuesto un recorte. No ha supuesto un recorte. Son medidas más bien de eficiencia que de recorte. Una línea de crédito. Plan global de saneamiento. Estamos hablando de un préstamo. Es un préstamo. Es un préstamo en unas condiciones muy favorables. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo el IRPF? ¿Quién subió los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? ¡Gracias por ver el video!